Un service, aquí le mandaron a mi hija. Ay, Dios santo, por Dios, ¿qué es esto? Entonces, explico qué está pasando acá. A ver, explica. Me dijeron, Daniel, queremos, sos viajero, queremos, estamos a descansar, me dijeron los de, programa muy femenino, estamos cansados ya de la arepa, queremos algo distinto, nuevo. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Y en Medellín hay un restaurante amazónico, se llama La Chagra. Ah, sí, aquí han venido. Entonces, esto es comida amazónica, ven los gusanos acá, pero son gusanos gourmet, con queso por dentro, con piraricu, que es como un pescadito. Sin que se le caiga, mostremoslo a la cámara. Esa es la comida para prepararse para ir al espacio, ¿qué? Eso es lo que hay que comer para ir al espacio. Uy, no, no, no. Pero eso, pero, pues, es la piel, es la piel del gusano. No los trae para mí, los trae para ustedes. La piel, no los trae. A mí pasan un amorcito. A mí no me gusta sufrir. ¿Están rellenos de qué? ¿De qué es? Para ya veo luego caras de la gente, todo el nuevo, están como un escalofriesto. ¿Es la dieta para ir al espacio o qué? Es la proteína. A mí me gusta mucho la novela, en la supervivencia, ¿no? Y en proteína, pues, yo tengo una serie de supervivencia. ¿Usted come de eso? Bueno, es que yo diga, qué rico un gusanito. Pues, yo no como esto, pero en casos de supervivencia, que he estado, sí me ha tocado comer todo tipo de insectos, de una a cien patas. ¿De una a cien patas? Pero en supervivencia, que ya me estoy muriendo de alambre, pues. Pero hay que tener alrededor de los gusanos, que es que los gusanos llamaron toda nuestra atención. Pero veo que hay una cebolla, veo que hay que más. ¿Qué más tienes? La hoja de viado. La hoja de viado. Un ejemplo de caso de supervivencia, en algún momento. Es que es tan real y es que me sueltan en... ¿Es un desafío o un desafío? No, y es uno de Discovery, también que me sueltan en lugares sin nada de comer, entonces me tocaba... Ahí sí te toca comer escorpiones. El desafío es un juego, pues, me ha tocado ya uno más violento, que sí te toca comer de todo. Y te tocó comer de esos gusanos. Sí, crudos. Daniel, pero ven, yo tengo una pregunta, porque yo sí creo en los sueños, y yo creo que los sueños se hacen en realidad, definitivamente. Pero bueno, de ahí a materializar lo que hay que hacer para ir a la luna, además de tener el dinero, ¿cuáles son esos pasos que tú hiciste para definitivamente decir, listo, me voy para la luna? Y una persona que nos esté viendo, diga, yo también quiero. Al lado de Jolie y Brad Pitt. Hablamos un montón de eso. Porque yo también quiero. Pero si va a la luna, si va a la luna, no. ¿Por qué no? Para el espacio, ahorita le explico qué es el espacio. Como la ruta, mejor. O sea, Liz de... Estratos fuera a fuera. Algo que llaman la línea, no soy astronauta, la línea Kármán creo que se dice, los físicos por ahí, no soy astronauta, soy mochilero. La línea Kármán, que está 100 kilómetros sobre la Tierra, eso es lo que llaman el espacio. Venga, usted ya fue a Space, no me acuerdo cómo se llama la atracción, pero es en... Casi me muero. Es la sensación más espantosa del mundo entero, te montan en un cohete y que te simulan como si estuviera haciendo el espacio. Yo salí enferma. En Epcot Center. Sí, en Orlando. Exactamente. Es una cosa, no me acuerdo cómo se llama la atracción, pero te simulan que estás yendo al espacio. Es la cosa más espantosa que vive en mi vida. ¿Usted está seguro que quiere hacer esto? No, más bien, yo tengo miedo, sería, pues yo no diga el superhéroe, yo tengo miedo, yo tengo miedo impresionante, la máquina puede estallar, es algo experimental. Me da miedo de una turbulencia, hombre. Pero venga, no me... No, pero oiga lo que dice Merce. No me volante mi respuesta, que yo quiero saber cualquier persona, ¿ustedes hicieron exámenes médicos que...? No, qué bueno lo que me dice de los sueños. Ajá. El católico lo llama a la fe, la nueva era lo llama a la fuerza de atracción, no importa cómo lo llaman, es algo que funciona. Sí. Cuando uno, no sé, te quieres comprar un carrito rojo tal marca, uno los empieza a ver por todas partes, son las señales, tu cerebro, el subconsciente, que es donde está toda la inteligencia que tiene uno, se empieza a enfocar en eso y a ayudarte a traer eso a la vida. Yo desde pequeño quise ir a este reality, desde que vi a Ivancito, a Rosita, y me llamaron, después quise ir al Discord, y me llamaron, quise ir al espacio, y me llamaron. El problema es que gente dice, no, eso no funciona, pero es porque ellos no lo creen, se ponen sueños y dicen, sí, la fuerza de atracción, ponen la cartelera, pero ellos internamente no lo creen. Exacto. Cuando yo chiquito digo que yo iba al espacio. Los mapas no sirven para nada, si no los tienes dentro de ti, así es. Y yo casi que, cuando yo sentía que iba para el espacio, yo, mejor dicho, yo sentía lo que olía la nave, lo que sentía el momento de gravedad, entonces como que cuando uno cree tanto eso, guazo, eso le llega. Pero ¿qué tuviste que hacer? Porque me hizo la pregunta clave. Así como para uno se pagericó, usted se levanta, se va para la terminal. Eso es el entrenamiento, examen médico, hay otros requisitos. Eso, o sea, ¿cuál es el proceso para unir al espacio? Cuando me metí la idea que iba para el espacio, me empaban a llegar a señales, que trum, o sea, me fui a escalar a Londres, y conocí uno de los dueños de una de esas compañías, que también era escalador, y empezó como, y me llegan las señales, las señales, y yo dije, no, y ahí fue que lo compré. Eso es algo que se compra, es turismo espacial, ya cualquier persona puede ir. Desde que... Que tenga la plata. O que esté dispuesto a hacer la locura. Pero también un tema médico, o no tiene ningún requerimiento médico. Eso te lo hacen antes del vuelo. Yo sí sé, tranquilo, si todos estos jubilados van, o estos chinos y estos árabes, yo no creo que sean los más deportistas, o yo no creo que tenga problemas, esperemos. ¿Cuándo te vas? Seguramente no. Puede ser este año, puede ser el próximo, si a mí me suena el celular, es más uno de Estados Unidos, me paro cargando. Tienen tu platica ya, y ellos te avisan cuándo. Sí, y lo que quiero hacer ahora... Se trabajan y todo. Yo quiero llevarme a un paisano conmigo, a los entrenamientos, a algunos veces que se venga para Rusia conmigo, entonces la serie web, desde dineroensandalias.com, voy a hacer una rifa para que alguien venga conmigo. Me encantó, me apunto. Pero es que, o sea, para ustedes quedar apuntados, a irse a hacer el entrenamiento en Rusia, por lo menos tienen que mostrar finura, y saber que están dispuestos a hacer lo que sea por los sueños. De amor, de amor.